¿Quieren saber qué pasa en el mundo del cine? Pues muy sencillo, esto es School en Corto. Lluvia de hamburguesas es una película de animación 3D, inspirada por el muy gustado libro para niños, escrito por Judy Burrett. No te pierdas la entrevista con Ana Lajewska y Eric Elías. Ellos prestaron sus voces para la versión en español. Desde que era pequeño, Flint Lockwood soñaba con ser un inventor famoso. ¡Control remoto, televisión! El problema era que sus inventos solían ser poco comunes. ¡Maves, rata! ¿Qué hay, pequeñines? ¡Ah, qué, 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 qué! Pero alguien como Flint jamás será por vencido. Flint. ¡Hola, pa! Hola, ¿cómo estamos, alumnos de School TV? Qué bueno que nos acompañan. El día de hoy estoy con Ana Lajewska y Eric Elías. ¿Qué tal mi lengua trabada en esto que es lluvia de hamburguesas? ¿Qué tal esta experiencia de la peli? De hacer el doblaje, todo el asunto. Se ve muy divertido y emocionante. ¿Es así? Es así. Y tienes que estar divertido. Y si no estás divertido, pues hay que divertirse a fuerza, ¿no? Porque finalmente sí, son muchas horas de doblaje. Son nueve, diez horas de estar parado. Y tienes que tener la misma energía del principio y transmitirla nada más con la voz. Pero sí, sí es muy divertido. La verdad, es padrísimo. Es una de las mejores experiencias que he tenido como actriz. ¿Y tú, Eric, qué opinas de esto? También, también. Desde que me lo propusieron, me encantó la idea. Y tenía yo el nervio de que nunca lo había hecho. Y el que, como dice Ana, con el puro recurso de la voz, de poder transmitir algo, es un reto como actor, ¿no? Y en sí, lo que es, la película es muy buena. Entonces, ya tenemos esa herramienta que tenemos a nuestro favor, ¿no? Que es algo que ya está plasmado y está muy bien hecho. Visualmente está padrísima. Entonces, pues el toque que le pusimos nosotros, esperemos que les guste. Esto revolucionará todo. ¡En verdad funciona! Díganme, ¿por qué les decían a toda la gente, vayan a ver la película? ¿Cómo la pueden recomendar para toda la gente que no está viendo? Yo quiero que la vayan a ver niños, por supuesto. Pero los papás que se quieren sentir niños otra vez, por favor, vayan a verla también. Es una película ingeniosa, divertida, entretenida y además es animada. Y si a ustedes no les gustan las películas animadas, vaya a verla, porque no tiene nada que ver con ninguna otra película que usted haya visto. No es ningún remake, ni tiene un final predecible, así que vayan a verla. Coincido contigo, que es padre también, que desde niño nos imaginamos estar en una guerra de espaguetis y aventarnos bolas de nieve y helados de chocolate. Creo que está muy divertida, ¿no? Y les recomiendo que vayan comidos, porque da hambre. Todo está bueno. Esto es Gull TV, sigo con mucho más, no le cambio porque esto está bien bueno. ¡Vámonos! ¡Todo está hecho de gelatina! ¡Wow! ¡Debo empezar! ¡Fansazo! ¿Para qué hice eso? ¿Dónde vas ahorita? Él es un consagrado. Te llevo donde quieras tú. El señor Mijares. Sube al coche y vamos ya. El consagrado es el señor Mijares, no tú. Ay, perdón. ¿Qué hay en tu cabeza? Ella es lo cero. ¿Quién en tu corazón? Esta canción me voy a poner en el top 5 de Teco Universitario. Que recuerden. ¿Quién es Gull TV? Ay, ya dilo. Te lo vamos a enseñar. Todo. Continuamos con eso. Ser chavo es cool. Es la edad de los cuates. La edad de la punzada. La edad del barrito. Pero también es la edad en la que empiezas a pensar en tu futuro. ¿Estás listo para enfrentarlo? Solo en Teco Universitario puedes cursar tu bachillerato en año y medio con validez oficial. Con dos opciones, semanal o sabatino. Llama ahora y verás por qué Teco Universitario piensa en tu futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!